El himno de la alegría, sin duda una melodía universal y bastante conocida de Ludwig van Beethoven. En este tutorial te voy a enseñar una versión sencilla que aprenderás en tan solo 10 minutos. ¡Quédate con nosotros! Hoy en el aula de Ars Música te vamos a enseñar cómo tocar el himno de la alegría en una versión muy sencilla. Para ello es importante que ubiques muy bien en el teclado el Do central. Este es el Do central, te dejo un diagrama aquí mismo, dependiendo de la cantidad de teclas que tengas en tu piano puede variar un poco. En este caso, por ejemplo, que es un piano completo de 88 teclas, empezaríamos en el primer Do, segundo, tercero, sería el cuarto Do, que te encuentras de la izquierda a la derecha. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar entonces leyendo la melodía, que es importante en clave de Sol. Vamos allí. Tenemos primero la nota Mi, que lo tocaremos con el dedo medio, que sería el dedo número 3. Mi, ¿de acuerdo? A partir del Do pondríamos el dedo 1 y recorremos dedo 2 y dedo 3. ¿De acuerdo? Pues teníamos Mi, que sería una nota blanca, que es una nota que dura dos tiempos, pues es una nota larga. ¿De acuerdo? Mi y después de Do 4, Fa, Sol. Eso sería el primer compás. Lo hacemos de nuevo. Mi, Fa, Sol. ¿De acuerdo? El segundo compás son todas negras. Eso significa que todas las notas tienen la misma duración. Y son de un solo tempo. Y empezaríamos con dedo 5 en Sol. Sol, Fa, Mi, Re. Sol, Fa, Mi, Re. ¿De acuerdo? Entonces, compás 1 y 2. Blanca primero, que es más larga, dura dos tiempos. Un, dos, Fa, Sol. Sol, Fa, Mi, Re. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente compás al tercero y tendríamos con dedo 1 en Do, que se repite dos veces. Do, Do, Re, Mi. Lo hacemos de nuevo. Do, Do, Re, Mi. Siguiente compás. Un Mi, Re. A partir de ahí, se vuelve a repetir lo mismo en el compás número 5. Tenemos Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Re. Después, Do, Do, Re, Mi, Re. Este último compás es un poco diferente, pero no demasiado. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos la mano derecha. La hacemos completa de principio a fin. Cuento cuatro tiempos y empezamos. Un, dos, dos, tres, cuatro. Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Re. Do, 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 Re, Mi. Un, dos. Un, dos. Mi, Fa, Sol, Sol. Fa, Mi, Re. Do, Do, Re. Mi, Re. Y un, dos. Silencio. Solamente tenemos los tipos de notas, negras y blancas. Las blancas duran dos tiempos, son un poco más largas. Y las negras un tiempo. Y no hay mayor dificultad. Vamos con la mano izquierda. La mano izquierda será muy sencilla. Utilizaremos solamente dos acordes. El primero en estado fundamental y el segundo invertido. Ahora os explico. El primero será el acorde de Do mayor. Que en ese caso tendríamos que empezar una octava abajo del Do central. Que sería aquí. Entonces ahí colocaremos el dedo número 5 de la mano izquierda. Dedo 5 o meñique. Después el dedo medio en el Mi. Dejas pasar una tecla por el medio y vas al dedo 3. Y después el dedo 1. ¿De acuerdo? La intención es tocar las tres teclas al mismo tiempo. Y después para ir al acorde invertido de Sol. Tendríamos que dejar la nota que tenemos en el pulgar pegada. Y lo único que tenemos que hacer es recorrer el dedo 5 y el 3 un espacio abajo. Estamos aquí. Pues recorremos un espacio abajo. Y ahí tenemos el otro. Y recorremos de nuevo a Do. Y recorremos a la otra. Es muy sencillo. Te recomiendo que hagas cuatro veces cada uno y vayas cambiando. 1, 2, 3, 4 y cambias al otro. 1, 2, 3, 4 y cambias de nuevo. Cambias. Esto te sirviera mucho de práctica para cambiar de uno a otro. Recordar que lo único que se está moviendo es los dedos que hay por debajo. Y el dedo 1 o el pulgar siempre se queda en la misma nota. Acorde de Do. Acorde de Sol. Muy bien. Pues ahora podemos ya juntar las manos. Vamos a hacer un acorde cada cuatro tiempos y cada dos en algunos compases. Para ello vamos a hacer primero los dos primeros compases con las manos juntas. El primer compás solamente va a tener el acorde de Do mayor una vez. Mientras hago las otras teclas por encima o las otras notas. Que sería así. Mi, Fa, Sol. Ese es lo que sería el compás número uno. Mi, Fa, Sol. Y entonces al pasar al segundo compás cambio. Al acorde de Sol mayor. Sol, Fa, Mi, Re. De nuevo el segundo compás. Sol, Fa, Mi, Re. Tercer compás. Vuelvo a cambiar al acorde de Do mayor. Y hago una sola vez la mano izquierda. Mientras hago las notas de la mano derecha. Do, Do, Re, Mi. De nuevo. Do, Do, Re, Mi. Muy bien. Y lo que sería el cuarto compás. Aquí sí que hay un ligero cambio. Porque la mitad del compás va a ser con un acorde y la otra mitad con otro. De tal manera que tendremos el Mi con el acorde de Do. Y el Re con el acorde de Sol. ¿De acuerdo? Entonces contamos dos tiempos cada acorde. Mi, Dos. Un, Dos. ¿De acuerdo? Mi, Re. Y ahí tenemos el cuarto compás. A partir de ahí entonces ya tendríamos repetición de lo mismo a partir del compás cinco. Y tendríamos de nuevo. Mi, Fa, Sol. Cambiamos de acorde. Sol, Fa, Mi, Re. Cambiamos. Do, Do, Re, Mi. Y el último compás empezamos con el acorde de Sol. Hay que cambiar a Sol. Re. Y después el Do con el acorde de Do mayor. Último compás. Re, Do. ¿Qué tenemos entonces? Que en lo que sería el compás cuatro. Y el último de los compases, o sea el compás ocho. Tenemos que cambiar la mitad del compás de un acorde a otro. El resto de compases siempre van a ser un solo acorde para todos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo entonces de principio a fin. Un, Dos, Tres, Cuatro. Cambiamos. Cambiamos. Un, Dos. Cambiamos. Dos, Mi, Fa, Sol. Cambiamos de acorde. Do, Do, Re, Mi. Cambiamos. Bien, pues tenemos ahí entonces aprendida la versión de la melodía del himno a la alegría. De una forma muy fácil, muy sencilla. Y ya con creatividad puedes ir haciendo nuevos acompañamientos. Te dejo el enlace en un tutorial aquí debajo por si quieres aprender a hacer nuevos patrones de acompañamientos con los acordes. Y así puedas hacer alguna variación a esto que te he dicho que simplemente es la base y a partir de aquí puedes ir haciendo cosas nuevas. ¿De acuerdo? Si te ha gustado este tutorial ponle like, suscríbete al canal. Te invitamos a visitar nuestra página web askmusica.net en donde encontrarás cursos tutorizados con clases con videoconferencia en directo y totalmente personalizado. Así que pásate por ahí. Nos vemos pronto en el siguiente tutorial. Adiós. Adiós.